Bueno, probando, probando, aquí yo, allá Luisa, en los hogares, ¿quiénes? Entonces, nosotros estamos hoy de manera virtual, esto es un intento de transmisión hoy de programa que hemos querido hacer por amor a nuestras familias. Nos hemos quedado en casa, entonces, Luisa, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Súper bien, por acá estrenando todo esto, nosotros somos comunicadores, pero es primera vez que uso esta tecnología, sí, tan chévere, me gusta. Y bueno, cumpliendo, sumándonos también a esta iniciativa de quedarnos en casa, de cuidarnos. Así es, y bueno, ¿cómo has vivido tú estos días, Luisa, que hemos estado muy metidos, que hemos estado encerraditos? ¿Cómo la has pasado, especialmente con Matías? Bueno, nosotros que seguíamos yendo al canal, yo creo que no habíamos sentido lo difícil que era quedarnos en casa. Y ahora entiendo tantos mensajes que he estado recibiendo de muchas mamás que decían, me voy a enloquecer, por favor, ayúdenme. Sí, porque este fin de semana, digamos que yo muy paciente, pero Matías quiere calle, todo el tiempo estiriendo calle, llorando, porque se quiere ir para la calle. Entonces, no ha sido fácil y mis hermanos hombres también están como desesperados, como que apenas llevamos pocos días encerrados completamente. Y es complejo, Juanpa, yo creo que todos los televidentes que nos están viendo se están identificando, que la situación no es fácil, pero que lo principal es nuestra salud, que debemos cuidarnos. Así es, nos estamos cuidando, todos dando lo mejor de nosotros. Entonces, qué rico que hoy la tecnología nos une, a veces algo que nos separa, que nos distancia, pues hoy nos une. Y por allá, si escuchan, por allá está mi Samuel, haciendo las tuyas, más adelante estará aquí contigo, acompañándome. Y bueno, ellos nos reclaman, y qué rico. Entonces, compartamos este apuro que hoy tenemos de no salir de los papás. Voy por mi muchacho. Bueno, ahí como lo están viendo, Samuel está pidiendo papá. Matías, por estos días también está súper apegado a mí, y yo por eso lo dejé por allí encerradito con los primitos para que me dejara trabajar en estos momentos. Hoy, ahí viene Samu. ¡Ay, Samu! Miren mi pequeño apuro, recién levantado. ¡Samu! ¡Saluda! A nuestro programa, Samu, saluda, saluda a Luisa, saluda a los televidentes de Padres de Apuros, diles, hola, hola, hola. Yo solo estoy pensando en esto, después de que pasemos todo esto, nuestros niños van a estar muy apegados a nosotros, Juan. Matías, no se quiere despegar de la mamá, y por eso no me está acá acompañando, porque todo el tiempo quiere mamá. Así es, ellos nos reclaman, y es necesario que estos tiempos sean de calidad, brindarles a ellos mucho juego, brindarles a ellos mucha atención, porque nos necesitan, y porque, bueno, nada mejor que la familia. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a ellos. Así es, Juanpa. Yo, por ejemplo, en estos días he estado reflexionando mucho, porque he disfrutado mucho mi familia. Aunque ha sido difícil estar encerrados, han sido momentos para agradecer, para compartir, para turnarnos quién hace el desayuno, quién hace el almuerzo, quién organiza la casa. Entonces, digamos que también hay que valorar estos momentos donde estamos reconectándonos con cada uno de los miedos de la familia. Así es, hoy vamos a hablar en Padres en Apuros de seguridad en el hogar. Si estamos confinados, es necesario que sepamos muy bien cómo el día de hoy estamos. Él va a jugar con sus ruedas. Le encanta jugar con las ruedas de todo, todo lo que es pura rueda, rueda, rueda y movimiento. Entonces, hoy vamos a hablar sobre seguridad en nuestros hogares, para que estén muy pendientes de nosotros y compartamos. Y ya saben, nos pueden escribir en padres en Apuros, arroba, telemedellín.tv. Luis, te quiero presentar una nota especial. Cuéntame, a ver. Esta nota es especial, pues, porque no la realizamos nosotros. La realizaron nuestros compañeros de Telemedellín en FM y ellos estuvieron encontrando diversos niños talentosos de nuestra ciudad. Y hoy queremos presentarles esta nota que ellos le hicieron a Eloisa. Así que aquí va la nota de Padres en Apuros de Telemedellín en FM. Me gusta mucho leer, también la música, me gusta mucho la literatura en general y también me gustan mucho los deportes, como el fútbol, el básquetbol. Mi abuelita tenía un CD que se llamaba Su Majestad La Flauta. Entonces, es música colombiana con la flauta, pero acompañada por algo que sonaba parecido al ukelele, ¿cierto? Entonces, ya en el colegio de música, donde yo estaba estudiando la música, había ya niños que tocaban el ukelele, entonces a mí me sonó parecido. Y entonces, yo quise tocar el ukelele por eso. Y también me gustó la música colombiana por el CD de Su Majestad La Flauta. Es difícil como encasillarla, ¿cierto? Y tiene una personalidad fuerte y yo creo que ella no sigue las modas. Ella sabe lo que le interesa y lo que quiere hacer. Y no le, ¿cómo se dice? No le molesta, no le preocupa más bien ser diferente, ¿sí? Es una niña muy especial, pero yo no soy objetivo. Desde el primer momento en que empecé a trabajar con ella, vi una niña con un talento impresionante, ¿cierto? Como que me dejaba ver un poquito más allá de lo que el instrumento puede dar o lo que habitualmente se ha podido hacer con el instrumento como el ukelele, ¿cierto? Fue como de a poquitos que yo fui sacando los pedacitos de la canción y los fui grabando y luego los iba juntando hasta que ya tenía como la estructura completa. Desde la primera insinuación de la canción yo dije, esto es un temazo, entonces fuimos haciendo en etapas hasta que compuso toda la pieza completa. Yo dije, wow, esto es un tema impresionante, entonces nos dedicamos a transcribirlo. Lo hicimos en el piano, hicimos la transcripción completa y sobre la transcripción hice todo el tema de armonización con la guía de la maestra Eloisa hasta que logramos terminar ese bambuco. Me parece un bambuco que tiene un nivel bastante alto. Yo no planeé dedicarme a estudiar música ni nada, pero sí me gustaría seguir tocando en mi vida, pero no es lo que planeo tener de trabajo, por decirlo así, pero sí me gusta mucho y quisiera seguir tocando. Y ahí tendríamos a Eloisa en esta nota realizada por sus compañeros de Telemedellín en FM y veíamos esta niña talento que conoce ukelele, toca estos lindos y hermosos bambu. Así es, Juanpa. Y bueno, todos estos días les he traído actividades o tips para que hagamos con nuestros niños en casa y hoy les tengo una actividad muy chévere. Y es el tarrito de agradecimiento. Pueden usar uno de estos así que uno guarda de las compotas que quedan, de las mermeladas. Entonces, primero, estos son los que vamos a usar. El tarrito, una foto de la familia, algo para decorar, ya les voy a mostrar. Y una hoja donde vamos a escribir por qué quieres agradecer. La idea es que vinculemos a nuestros niños con esto. Como Matías está tan pequeño, vinculé a mis sobrinos. Y por ejemplo, entonces empezamos a recortar pedacitos y escribimos por qué queremos agradecer. Yo creo que estos son días de agradecimiento todo el tiempo, Juanpa, porque como se nos vienen rutinas muy diferentes y muchas personas ni siquiera pueden ver el sol porque viven en apartamentos internos, porque están muy encerraditos. Entonces yo creo que es bueno agradecer inclusive por esa puesta del sol. Por ejemplo, por esos amaneceres o por esas noches que llegan que estamos todos reunidos. Y por ejemplo, mis primitas, mis sobrinas y mi hermano y mi cuñada me decían, gracias vida por dejarme existir. Ese puede ser una. Otro, gracias cuerpo por sostenerme, por levantarme y hacerme más fuerte cada día. Entonces la idea es empezar a hablar con nuestros niños, a mirar por qué vamos a agradecer, digamos hoy, y doblarlos y meterlos en el tarrito. La idea es decorar el tarrito para que en esos días difíciles que tengamos, entonces le peguemos la fotito, lo tapamos, le podemos poner un corazoncito, si quieren yo por acá tengo este. Y en esos momentos de crisis, empezar a recuperar estos momentos y empezar a agradecer, porque yo sé que vamos a tener momentos difíciles. Yo sé que todos los televidentes que nos están viendo, es una idea fácil, pero también divertida para nuestros niños. Los papelitos los pueden hacer de colores y es una forma también de agradecer porque estamos vivos, porque estamos en familia y por todos estos aprendizajes que estamos teniendo. Excelente, Luis. Luis, me encanta este mensaje, esto que nos acabas de enseñar, porque a veces se nos olvida agradecer. Y es una palabra muy sencillita, muy sencillita que la podemos aplicar en cualquier momento y tiene poder. Yo, por ejemplo, Luis, te agradezco por ser mi compañera de equipo. Gracias a ti, gracias a todos los que están detrás de toda esta logística por fortalecer, por estar ahí para nosotros, para todos los televidentes. Nosotros seguimos acompañándolos a ustedes porque sabemos que nos debemos quedar en casa, hoy nos pudimos quedar acá, pero el día que tengamos que ir al canal lo estamos haciendo por todos ustedes, obviamente cuidándonos y teniendo todas las precauciones. Así es. Entonces, gracias a todos quienes están sintonizados con la señal de Telemedellín. Aquí te ves. Gracias a todo el equipo técnico, a los ingenieros, a todos aquellos que pusimos en apuros. Hoy los pusimos a todos en apuros para que vean lo que es estar constantemente en apuros. Quiero enseñarme que Samuel me está reclamando. Entonces, él quiere que yo vea las pinturas, las obras de arte que él ha diseñado. ¡Ay! ¡Qué buena idea! En un papel esclavo. Para que nos rasguen las paredes. Pero tranquilos, miren, ya pintó esta pared, nuestro pequeño pitazo, ya pintó el piso de la casa, con sus cayolas, ya pintó los muebles. Y ahí va él con todo su arte y con todo su empeño. Bien, vamos a comenzar con el tema que tenemos hoy seguridad en nuestros hogares, pero después de estos mensajes institucionales y ya regresamos con nuestro invitado. Estás viendo Padres en Apuros. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y el que le hará mucha falta. Pablo Neruda. Bueno, y por acá ya tenemos a Edgar Ríos. Él es especialista en seguridad en el trabajo y hoy nos va a hablar sobre el tema que vamos a desarrollar, Juanpa, y televidente sobre la seguridad en el hogar. Todos estamos teniendo muchos cambios y bueno, tenemos a nuestro experto hoy entonces para que nos ayude a compartirle a todos los televidentes este tema. Y para eso, antes de darle la bienvenida a Edgar, quiero invitarlos a que nos marquen y nos pueden llamar a la línea 268-6030. Edgar, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Edgar, muchas gracias. Bueno, rico de estar con ustedes en esta tarde y poder hablar un poquito de seguridad en el hogar, porque en estos tiempos de emergencia sanitaria no solamente es necesario hablar de COVID-19, sino que también debemos hablar de algunos temas que se siguen siendo de interés de salud pública y que tienen que ver con la salud en el hogar. Muy bien, ¿por qué es importante conocer de este tema? A veces uno cree que la seguridad solo es en el trabajo, pero en el hogar también se presentan cosas que hay que tener en cuenta. Claro, lo que pasa es que tanto en Colombia como en el mundo, los datos que tenemos de accidentes en el hogar normalmente no quedan registrados. Pero podemos hablar de que por cada 10 situaciones que tengamos de incidentes en la casa, 4 o 5 se convierten realmente en accidentes potenciales o con alguna lesión, sea para alguno de las personas que viven en la casa, en este caso un adulto mayor, un papá, una mamá o un niño. ¿Cuáles son esos riesgos entonces a los que está expuesto no solamente la persona que esté trabajando desde la casa, sino el grupo familiar? Yo creería que podríamos catalogar los peligros y riesgos de acuerdo como a la ubicación boca o en la zona de la casa. Entonces, vamos a empezar con una sala. Entonces, cuando uno tiene niños tan pequeños que normalmente oscilan entre los 0 y los 2 o 3 años, lo ideal es, por ejemplo, no tener ningún tipo de adornos o de porcelanas que de pronto el niño está explorando, se los pueda, lo pueda coger, lo pueda tirar al piso y cortarse con él. Entonces, estamos hablando ahí de cortes, de traumatismo, de heridas abiertas, que en un momento determinado podemos tener, por ejemplo, en una sala. Un adulto mayor, un piso húmedo, en un momento determinado puede hacer de que se caiga en la sala y termine con el vidrio de la mesa de centro, y termine totalmente en el piso con una lesión que posiblemente genere una fractura y que haya necesidad de generar una inmovilización y posteriormente trasladarlo a una IPS para que le presten atención. El tema de seguridad del hogar es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en estos momentos donde necesitamos, tanto a los centros de urgencias, tanto a los hospitales como a IPS disponibles, es ahí donde nosotros tenemos que extremar medidas de seguridad al interior del hogar para evitar de que ese tipo de accidentes congestionen en un momento determinado los centros de atención. Eso es lo importante de eso. Adelante, Luisa. Sí, porque yo todos estos días con Matías, organizando la casa, yo pienso en que no le pase nada porque lo último que quiero es salir en este momento con él a un hospital o a un centro de salud. Sí, podríamos, digamos, por la cocina, por ejemplo, el tema de los productos químicos. ¿Cuántos de nosotros no compramos detergentes, los trasvasamos de un envase a otro, pero nunca los rotulamos, los dejamos en los niveles bajos? ¿Ese es el rotular, marcar, ponerle el comprecito? Sí, por ejemplo, hipoclorito de sodio. Entonces, si lo voy a empatar en otro envase, simplemente le coloco hipoclorito de sodio y no lo ubico en la parte inferior de las gavetas que normalmente se colocan en las cocinas. Sino que lo coloco en un nivel superior, preferiblemente por una superficie que en caso de derrame me pueda contener también el contenido del líquido. ¿Por qué hago esta cotación? Porque muchas veces los niños, en tras de explorar, son capaces de ir, abrir la puerta. Muchas veces estos productos vienen del color del producto o de la gaseosa que ellos consumen. Como ellos no saben leer, no lo conocen, posiblemente lo pueden abrir, van a tomar y terminamos con unas quemaduras de primero o segundo grado a nivel de día respiratorio y asalto. Y nadie quiere tener una quemadura y mucho menos ver a un hijo quemarse. Entonces, qué importante estas medidas que estamos empezando a tener en cuenta. Entonces, pasamos de la sala, donde tenemos que tener casi que mínima decoración y no decoraciones delicadas, ni bailarinas, ni cositas de porcelana. Yo le quebré muchas bailarinas a mi abuelita y me gané muchos castigos. Gracias a Dios nunca me accidenté, pero sí me gané una que otra pela por dañarle jugando fútbol en la sala a las bailarinas. Pasamos a la cocina. ¿Qué otras recomendaciones, Edgar, tendríamos, aparte de ubicar bien los utensilios de aseo, para tener en cuenta, para evitar un accidente? Por ejemplo, los cuchillos sobre los nemesones. No dejarlos al borde, porque muchas veces el niño queriendo alcanzar el mesón puede coger el cuchillo, se puede cortar, se puede caer el cuchillo, le puede lesionar una de sus extremidades inferiores. O también cuando estamos trabajando, pues perdón, estamos preparando alimentos sobre la estufa. Muchas veces dejamos las ollas muy al borde y o usted pasando lo puede tumbar y usted mismo se puede quemar. O un niño, digamos, de cinco o seis años, imprudentemente entra a la cocina y también se puede tirar ese alimento que se está en ese momento cociendo y puede terminar también con quemaduras de primero o segundo grado. Entonces, es importante eso. No dejar la llave de gas abierta, cerrarla siempre. Y revisar el gas. Porque en ocasiones lo dejamos abierto y eso nos puede generar una fuga, nos puede generar o una explosión o nos puede generar una intoxicación y posteriormente la muerte de las personas que no se dieron cuenta por inhalación de dicha sustancia. Edgar, muchos de los accidentes que ocurren en los hogares es al interior, en el baño, a la hora de tomar una ducha. ¿Qué recomendaciones también nos das entonces para estos momentos? La primera para las señoras. Si van a llevar equipos eléctricos como secadores, planchas, siempre llevar un calzado que les cubra el pie y que permanezca seco. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos haciendo la conexión, fácilmente puede haber un corto, puede haber una descarga a tierra y puede terminar la persona electrocutada. Entonces, importantísimo tener en cuenta eso. El tema de cuando yo ingrese a la ducha, el tipo de piso que tenga la ducha va a ser muy importante porque fácilmente podemos tener una caída. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los baños que tienen divisiones en vidrio. Las divisiones en vidrio, si no tiene, por decir algo, un bicent o algo que los distinga, nos haga ver la diferencia de cuando está abierto o está cerrado. Hacer nosotros algo con manualidades de forma de que siempre que ingresemos al baño lo podamos ver y con esto evitar que cualquier persona se pueda lesionar contra el vidrio porque eso sí es una lesión grave. Porque normalmente son lesiones que tienen afectación a nivel de cabra, cuello y podemos por ahí terminar con una lesión bastante grave, perdiendo bastante sangre y teniendo que recurrir a los centros de atención. Muy bien. Yo creo que un sitio que se puede volver ahí divertido, Juan, pegando este sitio. O cosas que puedan... Total, total. Yo quería aprovechar a Edgar y hacerle una pregunta con respecto a la seguridad con algo que tiene que ver con mi fobia. Le tengo miedo, pánico, terror absoluto, absoluto, pánico a la electricidad. A que me electropute un chispazo. A veces yo me descargo y esa descarga es como si me cayera a mil voltios. Cuando uno toca una puerta, toca a una persona... Yo siento que es como si me quisiera morir cuando siento esas cosas. ¿Recomendaciones con respecto a la energía eléctrica, Edgar? Básicamente, si usted va a enchufar algún equipo eléctrico, háganlo siempre estando calzado. Importantísimo. Cuando vaya a desenchufar, no jale el cable. ¿Por qué? Porque así es como arranca los cables a deteriorarse y terminar de pronto con un accidente por esta causa. Si vamos a lavar o vamos a hacer algún tipo de limpieza en la casa, tratar de cubrir los tomas de forma de que no se mojen. ¿Por qué? Porque en un momento determinado puede haber una infección y esa infección nos puede generar un accidente por un circuito. Importante, ahora, no sé por qué todo está cerrado, pero hay algunas tiendas para bebés que venden unos tapositos que se le colocan en los tomas para que los niños no vayan... Le pongo a meter el dedo. Ahí nos va a mostrar, Juanpa, que tiene esas cositas. Pero realmente es curioso. Nuestros niños siempre quieren estar metiendo los dedos por ahí. Yo creo que por estos días, a ver qué nos trae Juanpa. Ah, exacto. Súper sencillo, económico. Los consigue uno en muchas partes, perreterías, almacén de cadena, tiendas de bebés, y se los pone uno al tomacorriente porque es que nuestros niños son muy curiosos. Y tras de que intentan meter el dedito, es como un imán, ellos lo ven, y intentan, intentan, intentan meter el dedito, luego empiezan a explorar metiendo cositas, palitos, cuchillitos, jugueticos, lapiceros, y ahí puede pasar algo que nosotros no queremos, es que sufran una descarga. Uno se suelta, pero ahí sí, la corriente los coge a ellos, ¿qué hace? Baita. Yo creo que se puso en silencio. Ah, Edgar, está en silencio, sí. Ahora sí. Ahora sí. Lux, con respecto a lo que preguntabas, ¿de qué hacen un caso de eso? Lo primero que tenemos que hacer es aislar la fuente. Entonces, en esos casos, nos toca ir a la caja de breques y bajar el breque correspondiente. Si de pronto vemos que el niño no se despega, entonces, colocarle una manta y con la manta lograrlo despegar, ¿sí? Porque lo que no podemos hacer es, si está pasando corriente por el cuerpo del niño, irlo a coger nosotros, porque posiblemente también terminemos nosotros con paso de corriente. Si se necesita mucha cantidad de paso de electricidad por el cuerpo para que se pueda llegar a tener un paso cardíaco o logre tener una quemadura, porque hay momentos en que por donde sale la electricidad se puede generar unas quemaduras que incluso pueden llegar a ser graves. Hay que tener presente y a todos los televidentes que nos están viendo que por estos días todos los papás están trabajando desde casa y dejan el cable del computador suelto, o sea, ya cargó el computador y soltaron el cablecito, lo dejan a un lado y ahí viene el niño siempre mirando a ver si se lo puede meter a la boca o el del celular que normalmente lo dejamos también conectado y es muy peligroso. Total. Lo ideal es que inmediatamente terminemos, lo guardemos y lo ubicamos en un sitio donde no está el alcance de los niños. Un tema importante, ya que entramos como al tema de las habitaciones y tiene que ver con la ubicación de la cama. Han ocurrido muchos accidentes acá en Medellín mortales por colocar las camas al lado de las ventanas y muchas veces dejamos la ventana abierta o sin el seguro, el niño se levanta, el niño se asoma a la ventana y como no tiene idea de los peligros, el niño se asoma y por un efecto de gravedad puede caer el niño al vacío. Entonces, importantísimo, si hoy tenemos nuestras camas o las camas de los niños cerca a la ventana, mantener la ventana siempre asegurada para que nos evitemos un episodio de estar tan cruel. Y por eso recortar con las mallas. Sí, importante las mallas. Yo, por ejemplo, hace muchos años viví en un apartamento en un piso 17 y le mandé colocar rejas internas a todo el apartamento. Yo me iba de mi casa tranquilo en la mañana y yo sabía que en la tarde iba a regresar y iba a encontrar mis dos hijos en la casa. Muy bien. Es momento de hacer un paréntesis dentro de este tema que estamos hablando hoy en Padres en Apuros sobre la seguridad en el hogar que es muy, muy importante en estos días de confinamiento para tener en cuenta. Y el paréntesis es porque queremos presentarles una historia de vida. Lui, tú que eres la autora de las historias de vida, ¿qué recuerdas de la primera nota que realizaste que fue la de María Paz? Ay, una historia hermosa porque siempre queremos que nos vaya muy bien durante la gestación, en el momento del parto y que siempre soñamos que nuestros niños nazcan completamente sanos. Pero la historia de María Paz es de una guerrera no solamente por María Paz sino por sus padres que estuvieron ahí todo el tiempo en esta situación tan difícil que sufrió María Paz que fue que se le necrosó parte de su intestino. Pero gracias a sus papás y a Dios y a todo lo que hay en este mundo maravilloso, María Paz hoy es una niña de cinco años completamente sana a pesar de su corto intestino. Miremos la historia. Hola, mi nombre es Janet Rodríguez y soy la mamá de María Paz. Mi hogar está conformado por mi esposo Jorge, mi chiqui y yo. Cuando estábamos en embarazo por una radiografía, por una ecografía, nos dimos cuenta que la niña venía con un problemita en el estómago. No sabíamos bien qué era hasta que nos reuniéramos con el cirujano y un mes antes de que naciera, de que yo ya cumpliera pues mis 39 semanas, nos dimos cuenta que venía con una obstrucción intestinal. Con el papá, 16 de enero de 2015, primera vez que me cargó mi papá a clínica del Rosario. Entonces no sabíamos cómo era el procedimiento cuando ella naciera. Debido pues como a la obstrucción intestinal que tenía, la tuvieron que intervenir ese mismo día. La cirugía pues nos fue muy bien, fue todo un éxito, pero a los cuatro días el intestino de María Paz presentó problemas y se necrosó todo el intestino, casi todo el intestino. Entonces el cirujano nos decía a nosotros, bueno, los voy a dejar aquí, piensen qué vamos a hacer con la vida de María Paz y nosotros, pues como papás primerizos, ya te imaginarás, no sabíamos qué hacer. Se nos derrumbó como el mundo, se nos vino todo encima. Fueron esos dos días súper intensos, pues de cuidados intensivos, de que no podía entrar nadie, ni siquiera, o sea, yo era la única que podía entrar a la UCI y yo lo único que hacía era hablarle a María Paz. O sea, yo le hablaba todo el tiempo, yo le ponía canciones de Dios para que ella se aliviara. Y así fue. Todo el apoyo de la familia fue lo que nos ayudó como a salir de todo el problema. Arcángel Rafael, haz que la energía de la cura divina se manifieste en María Paz, a través de María Paz y alrededor de María Paz. Cuando María Paz cumplió dos meses, nos dieron de alta, purificándolo, curándolo y bendiciéndolo de claro. María Paz ya tiene cinco años, acaba de cumplir cinco años y es una niña súper sana, come de todo, todo le cae bien. Somos una familia. Durante todos estos años nos hemos dedicado a darle una buena alimentación y todo este proceso durante todo este tiempo ha sido, es un milagro de vida porque es que una niña que tiene intestino tan corto como el de ella, pues es un milagro que esté así de bien. También me gusta practicar la media luna porque es que a mí me gusta... Mi mensaje el día de hoy para todas las familias que están pasando por este proceso tan duro con sus hijos, quiero decirles que no hay nada imposible. Cuando uno acepta como todas estas cosas, en la vida pasan cosas maravillosas. Para nosotros es fundamental la sanación pues como de mi hija y mía, primero que todo confiar en la parte médica, hacerse como todo el proceso médico, el acompañamiento de la familia es súper importante para la sanación y los pensamientos positivos que tú puedas tener. No llama las cosas con la mente y uno debe ser muy positivo para que las cosas siempre sean positivas. ¡Puesita mía, lindo! Las mamás con el poder de la mente logramos todo. Historias de vida que nos llenan de felicidad, de esperanza, así como ya lo decía, muchas veces tenemos el poder en nuestra mente. Así como por estos días yo creo que tenemos que reforzar esos pensamientos positivos para que no entremos en caos, no entremos en desespero, sino que aprovechemos, es una gran oportunidad para compartir la familia. así es, y tenemos el poder también de ser héroes en nuestro hogar. No es solo no salir para no contagiarnos del COVID, sino es administrar las cosas en nuestro hogar para evitar esos accidentes que nos obligarían a salir y quizás encontrarnos con un panorama oscuro a la hora de ser atendidos en urgencias. Entonces mejor, como dice el dicho, prevenir que cura. Entonces continuamos con Edgar aquí enlazados y aprendiendo de él muchas recomendaciones que debemos tener en cuenta en nuestros hogares. Y bueno, Edgar, ya hemos hablado un poco de la sala, hemos hablado de la cocina, hemos hablado de los baños, ¿qué otras? Y eso son los cuartos. Ah, los cuartos también, mucho cuidado con las ventanas. Yo, por ejemplo, no tenía como presente eso y a mí me gusta estar muy al lado de las ventanas como para que me entre más airecito, como para estar más fresquito. Pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado entonces con las ventanas. Vamos ahora ya desde lo individual. Muchos estarán aprovechando estas épocas para hacer ejercicio, para mirar tutoriales, para hacer muchas cosas. Pero desde las posturas o actitudes o cosas que uno puede hacer, Edgar, ¿qué más puede aportar uno para tener una buena seguridad en el hogar? Bueno, Luisa, antes de ir con esta partita del tema, yo quisiera como recalcar tres cositas que son bien importantes. La primera, un niño se ahoga en un pozo de 35 centímetros y ahí la importancia de que tengamos los sanitarios totalmente capaces de que si vamos por cosas de previsión, vamos a llenar de pronto canecas con agua, también tener las tapadas porque fácilmente se nos puede ahogar un niño en este sitio. Entonces, como para tener en cuenta esa medida. Para las señoras que de pronto les gusta hacer mucho, mucho aseo en la casa, hay unas mezclas que no podemos hacer, por ejemplo, como el cloro con el alcohol que genera cloroformo, el cloroformo es una sustancia muy, pero muy tóxica y que en un momento determinado nos puede llevar a una situación de emergencia en el hogar. El cloro con alcohol que da cloroformo que da cloroformo. Muy bien. Porque uno dirá, uno dirá, uy, el cloro como quita las bacterias y el alcohol que se evapora, no, con esto ya acabamos con todas las bacterias. No, y por eso ya hemos estado escuchando papás, mamás, abuelitas, de que tienen que hacer estas mezclas para empezar a desinfectar todo en el hogar. Entonces, muy importante lo que nos está compartiendo esto. Importante, por ejemplo, el tema del cloro con el vinagre. No se puede mezclar tampoco. Genera gas cloro. El gas cloro tiene una particularidad que es que te puede generar una alveolitis pulmonar. Se puede llevar a una emergencia por una asma inducida por esta sustancia. Entonces, tampoco para que lo mezclemos. El tema del cloro con el amoníaco que también nos da una sustancia bastante tóxica. Lo mismo que el hipoclorito con el ácido muriático que lo utilizan mucho en las casas. Por favor, tampoco lo mezclen. Yo recuerdo un caso que tuve en el año 97 en un hospital de acá de Medellín donde nos tocó atender 14 personas intoxicadas en una sala de cirugía porque alguien le dio por mezclar ácido muriático con el cárter de suave. Entonces, nos evitemos ese tipo de dolores de cabeza importantísimo. No mezclar. Entonces, ¿por estos días qué recomendación le damos a esas mamás o a esos papás que también estén obsesionados limpiando todo? ¿Cómo deben hacer una mezcla que de pronto desinfecte? El agua con vinagre se puede utilizar en proporción de uno a uno de forma tal que con eso podamos nosotros limpiar por decir algo las frutas, las hortalizas que traemos de los supermercados. Como sabemos que allá todo el mundo toca todo y estamos en una fase de aislamiento. Entonces, necesariamente tenemos que limpiar nuestros alimentos. entonces se podría hacer una mezcla con vinagre y una proporción de uno a uno con agua. Podemos utilizar hipoclorito a cinco mil partes por millón para desinfectar en la casa. Es que por un litro de agua nosotros podemos utilizar la tapita llena de hipoclorito y a ese litro diluirlo y eso nos da más o menos cinco mil partes por millón. por eso ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos colocarlo en un recipiente con un rociador y poder hacer la limpieza de las superficies sin ir a generar de pronto una dermatitis o una lesión a nivel ocular en las personas. Muy importante. Ahora sí, de pronto, hablando de lo que ustedes dicen con respecto a los papás que hoy están o haciendo teletrabajo o que están haciendo trabajo en casa, mi recomendación es iniciar la jornada preferiblemente con un buen estiramiento. Un estiramiento de todas las partes del cuerpo de forma tal de que como estamos hoy con una quietura grande ese estiramiento nos va a permitir una buena adaptación al puesto de trabajo, tener un escritorio preferiblemente a una altura con la que yo pueda trabajar que los hombros no me queden demasiado altos o que no vayan a quedar demasiado bajitos, una silla cómoda preferiblemente si la silla no es una silla de oficina tratar de utilizar un poquín para ponerlo en la parte de atrás de forma que la zona lumbar que apoya y de esta forma pueda trabajar sin ningún tipo de problema. Tener buena iluminación preferiblemente trabajar con la luz del día porque las bombillas fuera de que no te dan la cantidad de luxes indicadas que se deben de tener adicionalmente vamos a incurrir en un gasto energético y ahora también estamos en un tema de ahorro de tanto de agua y energía por el tema de los servicios públicos. Muy atentos entonces con el autocuidado con lo que hago cómo lo hago todo siempre incluye en el hogar y en los demás entonces creo que también debemos ser muy conscientes con las fatigas uno mismo con una mala postura a la hora de trabajar va a caer una fatiga y eso le va a impedir rendir en las otras cosas que haya que rendir sobre todo nuestros hijos que claro aprovechan este tiempo que estamos con ellos 24-7 y nos exigen en todo quieren hacer de todo no se quieren dormir quieren hacerlo uno lo otro entonces debemos estar muy 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 preparados para también estar todo este tiempo y poder rendir de la mejor manera para compartir no y hay algo que yo sé que muchos que nos están viendo se van a sentir identificados y es que cuando no trabajamos desde la casa no tenemos ese espacio adecuado para trabajar en la casa entonces muchas veces uno con el computador encima de las piernas en la cama o tirado en el piso si es que estás pendiente como de tu hijo o en el sofá y digamos que no con la mejor postura si no recostados completamente en el sofá entonces yo creo que si es importante de pronto Edgar que nos digas si tomamos esa mala postura ¿qué se puede presentar? ¿qué si nos va a hacer salir de nuestra casa? Súper importante y es lo primero no automedicarnos porque acostumbramos en estos casos chateamos con el compañero de la oficina y nos dice que yo también tengo el mismo dorcito que vos si un primo mío que es médico me recomendó este medicamento lo primero es no automedicarnos si por decir algo nosotros tenemos en la casa algún medicamento que utilizamos en el pasado porque tuvimos algún problema muscular verificar antes de volverlo a tomar de que efectivamente todavía la fecha de vencimiento esté vigente porque muchas veces consumimos medicamentos y los consumimos sin verificar la fecha de vencimiento entonces es importante tener en cuenta eso yo creería que hay que hacer un buen estiramiento al menos tres veces al día si se puede hacer un buen calentamiento hoy nos están ofreciendo estas plataformas de APP actividad física por ejemplo yo estoy haciendo una con Adidas Training y me disculpan que haya dicho el nombre pero todos los días antes de iniciar mi jornada de trabajo hago entre 40 y 50 minutos de actividad física eso lo activa uno te bajan los niveles de ansiedad te dispone a tener una jornada de trabajo cómoda dentro de mi casa es importantísimo evitar posturas forzadas porque finalmente vamos a terminar con una cervicalgia o con una lumbagia o posiblemente si estamos en una superficie muy bajita vamos a terminar con un problema de malgrito rotador o de codo de tenis entonces ahí la recomendación es poder estar con una superficie cómoda en la que podamos trabajar hacer también la pausa activa pagarnos tomar agua importantísimo el tema de la alimentación ya que Edgar habla de pausa nosotros debemos hacer una pausa para irnos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para cerrar este tema de seguridad en el hogar ya volvemos con Padres en Apuros estás viendo Padres en Apuros en cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado contiene sueños Marco Badiani Continuamos en Padres en Apuros Seguridad en el hogar y esto y Luisa y Edgar y nadie lo tenía presente yo quiero realizar rápidamente un juego para que le saquemos el jugo a esta virtualidad y veamos que hay muchas cosas que podemos hacer conectados y vamos a jugar piedra, papel o tijera ya que somos tres lo hacemos así piedra, papel o tijera y cada uno muestra que tiene listos preparado Edgar preparado Luisa listo una, dos y tres piedra, papel o tijera Luisa está demorada o en la señal otra vez uno, dos y tres piedra, papel o tijera no viste el saco Edgar tijera tijera entonces Edgar vas a concluir el tema teníamos una última duda ya el tiempo se nos va volando y es con respecto ya a la seguridad cuando ingresamos a la casa muchos por estos días las diferentes ocupaciones implican que haya que salir o sea que haya que ser el mercado pero se sale pero una vez entra qué precauciones hay que tener importantísimo hay que tener en cuenta unas normas de bioseguridad que son universales que las estableció la Organización Mundial de la Salud para el sector de salud y que nosotros las podemos utilizar para mantener sobre todo una secha en el hogar apenas lleguemos nosotros a la casa quitarnos el calzado y dejarlo en la puerta la ropa cambiarme de ropa y meterla en una bolsa y llevarla al sitio donde yo tengo la lavadora para luego hacer el lavado de la ropa desinfectarme las manos totalmente siempre hasta la muñeca ¿sí? un lavado como lo dice la norma y preferiblemente un duchazo ¿sí? un duchazo extremar lo que más pueda que salga solamente una persona si la persona tiene gripa o tiene síntomas de gripa salir con el tapabocas importantísimo una recomendación muy grande y es de que esto se contiene si todos nos quedamos en casa así es y es por eso que hoy Luisa está en su casita Edgar está en su casita y yo estoy en mi casita para que como ejemplo nos quedemos y nos resguardemos y evitemos salir para evitar que esto se siga propagando a Edgar muchísimas gracias por estar con nosotros por acercarse a las cuentas de Telemedellín y decir aquí estoy tengo este tema quiero hablarles de esto y tú sabes Edgar que en Telemedellín aquí se ve muchas gracias a ustedes por el espacio y ojalá que nos salguen habrá dos oportunidades a hablar de estas cosas claro muchas gracias muchas gracias y bueno Luis es tiempo ya de compartir nuestros hogares con las cosas que hemos estado recomendando ya el tiempo se nos acaba entonces alguna última recomendación Luis para que nos despidamos que recuerden todos los televidentes que nosotros nos cuidamos viendo Telemedellín así que numeral me cuido viendo TM para que nos compartan esos momentos en familia que están en estos días de cuarentena así es gracias equipo de Telemedellín por ayudarnos en estas locuras por correr en nuestros apuros por sumarse cada uno de ustedes los que están en el máster los que están en edición nuestros jefes de programación de producción toda esta contingencia nos ha llevado a buscar otras formas a reinventarnos y quizá todo es muy muy encima muy encima yo la verdad no sé cómo haya salido pero espero que haya sido de la mejor manera porque lo hacemos con amor así que muchísimas gracias y a ustedes por estar en Padres en Apuros nos vemos mañana en un nuevo apuro en una nueva corredera en un nuevo programa en un nuevo tema hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!